Presidente, bienvenido al puerto de Fraiventos. Hay por allí una perspectiva, una posibilidad de cerrar un acuerdo con la empresa Paracel, la empresa que está instalando la primera planta de celulosa en Paraguay, sacar parte de la producción por el puerto de Fraiventos. ¿Cómo ve esta situación? Obviamente hay una intención firme. Ya hace muchos años, diciembre del 2016, yo hice un viaje como senador a Paraguay justamente por la convicción que tenía y que mantengo de que Uruguay es la salida natural al mar de Paraguay. En este caso, Paraguay tiene algunas virtudes que se le terminan generando complejidades, que ha crecido muchísimo la producción, la producción de carne, la producción de la agricultura, y ahora agregada, como tú bien decías, la posibilidad de una planta de celulosa. Se le agrega el combustible y tantas otras materias que tienen que ingresar al Paraguay, vía marítima y fluvial. Tanto desde la ANP como desde el Ministerio de Transporte, como desde la Intendencia de Río Negro, en este caso haciendo punta, hay una fuerte vocación para que este puerto en el cual estamos ahora, se convierta en un lugar de tránsito de las materias primas paraguayas, en este caso, como tú bien decías, de la celulosa. Obviamente también el departamento vecino de Soriano está trabajando para tener un puerto ya también hace muchos años, obviamente no tiene la infraestructura montada que tiene Fraiventos. Nosotros creemos que puede haber lugar para más de un recinto portuario en esta ribera, con lo cual vamos a estimular y hacer todo lo posible del gobierno nacional para que este puerto realmente tenga la actividad que merece. Ustedes vieron afuera a los trabajadores del puerto reclamando que hacen jornales salteados, que no hay mucha actividad. Con un puerto andando acá se generaría no solo dentro del recinto portuario mucho trabajo, sino que genera también la posibilidad de que otros emprendimientos que necesitan estar cerca del agua para salir al mundo se sigan instalando en Fraiventos. Ustedes estuvieron con nosotros hoy en la UTEC. Allí hay otro elemento también que es aglutinador, que es ancla para la instalación de productos, que son las capacidades en tecnologías modernas y la capacidad de rápida adaptación a las necesidades laborales. Yo me voy con mucha ilusión de lo que se está haciendo en Fraiventos y de lo que puede llegar a ser. ¿Te llamó la atención lo que veo en UTEC? Conozco la UTEC, hace poco tiempo estuvimos en Minas, sé de la pasión que le pone la gente que está a cargo, los docentes, con las ansias que llegan los chiquilines de saber y de aprender. ¿Me llama la atención? No, me confirma lo que uno ve, ese círculo virtuoso que se está generando en el interior de estas carreras modernas, porque es el interior, pero además de punta, con las carreras que se están necesitando, insisto, para los nuevos trabajos que se están necesitando en el mundo y por ende en Uruguay. El desarrollo del puerto de Fraiventos es fundamental el dragado del río Uruguay, ¿no? Sí y no. Obviamente lo ideal es que sí, de hecho estamos, capaz que Juan me podés ayudar, o Juanjo, estamos con un estudio de factibilidad. ¿Cuánto costaría el dragado de Palmira hasta acá? Obviamente que nos serviría que no fuera tan oneroso y además compartirlo con la Argentina. No quiere decir que si la Argentina no está interesada, Uruguay no lo lleve adelante. ¿Pero es un camino más largo? Más largo no, más costoso. No sé si más largo, pero más costoso. A ver, ahora voy a interpretar tu pregunta. Más largo por el hecho de los permisos. Yo creo, me atrevo a interpretar a las provincias del litoral de Argentina, sobre el río Uruguay, que tiene un interés superior. De hecho lo he hablado con distintos, por lo menos con dos gobernadores ribereños al respecto. Es más costoso, más oneroso si lo hace solo Uruguay. Esperemos ver cuál es la respuesta. Sobre la primera parte de tu pregunta, si no se llega a dragar, lo pueden hablar con los que son más especialistas en el tema. Lo que habría en realidad es que el barco necesario para la celulosa no salga con el 100% de la carga. Salga con el 50% de la carga y eventualmente en las afueras del puerto de Nueva Palmira, subrayo, eventualmente en las afueras del puerto de Nueva Palmira, la posibilidad de hacer el top off que se le conoce para así salir a ultramar. Si pudiéramos cumplir con el sueño del dragado, recién yo estaba viendo la batimetría, ahí nomás, ahí nomás, acá, no sé, pocos metros, 14, 15 metros, 16 metros de profundidad. En la collera donde está este barco, entre 6 y 8, allá abajo no pasa el metro. Entonces no sería mucho lo que hay que montar el dragado para la primera operativa, para hacer la operativa general y que de acá salga el mundo, obviamente leer el estudio de factibilidad, ver si Argentina lo acompaña y tener el dinero necesario para realizar ese dragado. En lo que representa a lo comercial, ¿en la zona litoral hay margen para tomar más medidas, teniendo en cuenta la diferencia cambiaria que hay con Argentina? A ver, nunca nos vamos a poner a tiro con Argentina, ¿no? Y después hay medidas que sugiere a algunas personas que son entendibles, para algunas que son extremas. Por ejemplo, el cero kilo. Ustedes conocen, porque son de acá, muchos vecinos que les da el sueldo porque cruzan a comprar algo. O sea, el cero kilo obviamente beneficiaría al comercio instalado, naturalmente, pero hay mucha gente que tiene jornales que son más bajos, que hoy está pudiendo comprar y consumir menos oneroso. Bueno, presidente, eso no sería una competencia desleal. Déjame terminar. En realidad, si participamos de fronteras abiertas en lo que hace Mercosur, no debería de prohibirse. ¿Son partidarios del cero kilo? ¿Hay intención de los intendentes del litoral de aplicar el cero kilo? Bueno, podemos discutirlo. Yo estaba mirando hace dos días, y lo venía compartiendo hoy con el secretario de Presidencia, ¿dónde ha bajado, dónde ha subido el seguro de paro? En Artigas, en Paisandú y en Río Negro, por lo menos esos tres, bajaron el seguro de paro. En Salto subieron, en un nivel menor, pero subió. O sea, podríamos decir que el impacto mayor a esta diferencia de precios es en el departamento de Salto. El tercer departamento tiene el tercer departamento con mayor desempleo, ¿no? Sí, sí, por eso. Pero estoy hablando de lo seguro de paro, que es lo que generaría la pérdida de fuente de trabajo en este caso. Entonces, estamos tomando medidas de la ley de fronteras, hace poco hablábamos con el secretario de Presidencia para extenderla, y estamos tomando algunas medidas, estamos tomando algunas medidas en las próximas semanas con respecto a las importaciones. Eso, conjuntamente con algunas medidas de tasas en el laboratorio técnico del Uruguay, y alguna otra menor, insisto, no le vamos a competir a los precios de Argentina, pero por lo menos podemos llegar a hacer que los precios se abaraten en nuestro país. No, no, no estamos hablando de eso. ¿Qué sería, Presidente, el tema de importaciones, qué sería? ¿Cómo sería el mecanismo? Yo les dije una punta para que sepan por dónde viene, pero déjenme que lo trabajemos más. Yo el lunes pasado estuve varias horas con la Ministra de Economía trabajando tres temas, uno de estos específicamente. ¿Presidente, lo del IVA, quitar el IVA a las zonas fronterizas? No está en uno de los temas que está arriba de la mesa. Quizá una canasta básica, pero hoy no es la idea primaria. ¿Va a preguntar el tema de la devolución de la mesa? Cuando tengamos las medidas, entiendo que usted tiene que preguntar, y yo tengo que cabellear todas las que usted pregunta, pero cuando tengamos... Hay que tomar alguna medida que... Sí, sí. Lo que pasa es que, insisto, Daniel, no vamos a alcanzar los precios argentinos. No vamos a alcanzar 3 a 1, 4 a 1. Tampoco es la frontera. Lo que uno... Realmente el ejemplo para mí más usado, y más sobre la frontera con Brasil, es lo que cuesta la diferencia para estadientes. Y es la misma para estadientes que dice industria brasilera. La que se vende legalmente acá, y la que se vende legalmente en Brasil. Porque una cuesta tres veces más. Bueno, ahí es donde nos tenemos que trabajar. Presidente, para Mauricio Media TV y Fuerza Juego de Argentina. ¿Están viendo... Yo dije en los medios locales, y ahora arrancamos los... Y en los 200 partes de acá, sí. Internacionales. Mi abuelo es uruguayo. Dale. ¿Están viendo o analizando el impacto que va a tener el previsto dólar Qatar que va a aplicar Argentina sobre el dólar turista? A ver. Con muchísimo respeto por tu pregunta y por tu país, por el hermano país argentino, no suelo, y esta no va a ser la excepción, contestar sobre política económica o interna de la Argentina. Bastante aburrida. No creo que tenga. No creo que tenga. Presidente, ¿ha pasado algo que haya que cambiar? Disculpame, pero trato sobre política argentina, no meterme, porque a esta altura no subo por el poder. ¿Y del Mercosur, presidente? ¿Qué, qué? ¿Cree que el Mercosur está cejado por un corte ideológico que funciona cuando los gobiernos son afines? No, no. No creo que tenga. No creo que tenga que ver la ideología, o mejor dicho, la igualdad de ideologías de un lado o del otro del río. Usted se reunió con el Gustavo Frigerio y... Me dejá terminar la... Creo, sí, que hay distintas ideas acerca de cómo llevar adelante el bloque. Notoriamente, notoriamente, las ideas que tiene el gobierno uruguay hoy y que tuvieron los gobiernos anteriores de abrirse al mundo, no es la que sostiene el gobierno actual argentino. Bueno, es notorio que tenemos una diferencia ahí y la tenemos que saldar y resolver como buenos socios que somos, en este caso, en el Mercosur. ¿Y lo que plantea el Gustavo Frigerio después de la reunión que mantuvo con usted? Preguntale a... Rogelio. Preguntale a Rogelio. Presidente, ¿has tenido que cambiar o de alguna manera tomar alguna medida luego de la conferencia de prensa de ayer con la situación que ha involucrado al jefe de su custodia? ¿Cambiar en qué sentido me decís? ¿No sé, tomar alguna decisión con respecto a si ya se sabe la decisión de la justicia? No, sé que... Por eso me demoré un minuto para poder darle la noticia a usted. Sé que están en... Siguen ahí adentro, en la indagatoria, siguen en plena sesión. ¿Tienen una medida tomada ya? ¿En qué sentido? ¿En relación a este tema? Bueno, por supuesto, por supuesto. Presidente, ¿qué le responde al presidente del Frente Amplio? No, no, lo llamé ayer por teléfono. Las respuestas son en privado las que doy. Presidente, usted... Sí, porque había hablado una semana antes de bajar el tono, ese con clave de líderes políticos. Daniel, yo no voy a entrar en eso. Lo que tenía que decirle al presidente del Frente Amplio, se lo dije ayer a las 9 y media, 10 de la noche, que lo llamé por teléfono. ¿Por qué lo llamó? ¿Por qué motivo he llamado? Si él hizo una crítica pública, ¿por qué usted de alguna manera...? Sí, porque a mí me gusta hablar mano a mano. Porque soy así, chiquito, y sigo siendo siempre igual. No importa, no importa. Pregúntenselo, el capaz que les cuente. ¿Pero no cree que tiene asidero lo que dijo? No, no, comparar las cosas, no, no, no. Obviamente, si no, no lo llamo. Si tiene razón, lo llamo. Llámalo para decirle que tiene razón y lo va a llamar. Presidente, usted ayer en la conferencia decía que el jefe de la seguridad no tenía antecedentes. Sin embargo, hoy salió la publicación de que estuvo un antecedente en el año 2002. Sí, me enteré, igual que usted por la prensa, no sé quién fue el que lo publicó. No, nosotros cuando pedimos el legajo de Alejandro Aztesiano, no figuraban antecedentes penales, ninguno. ¿Y hubo comunicación de las indagatorias por parte del Ministerio del Interior en algún momento? No, no pueden, ¿no? Conmigo no pueden. No, teóricamente lo que pasa ahí adentro, sigue adentro. No sé cómo hace alguno de ustedes y saca información de adentro. Yo como Presidente de la República no obtengo información. Se dice hoy que el ex Ministro del Interior, Jorge Larrañaga, le había señalado a usted la situación que trabajaba. No sé de dónde sacaron eso, lo que sí es cierto, cuando empezó el gobierno, antes de empezar, obviamente hubo gente interesada en hacer saber algunas cosas. Yo tenía la información correspondiente en la que había anotaciones y que no había antecedentes penales. Puede haber sido Jorge, no lo recuerdo que haya sido Jorge. Sí recuerdo otra persona que me habló de este tema. ¿Qué pasa con la seguridad suya, de su familia, de esta situación? ¿Y empezar a andar solo? Presidente, ¿y esto amerita que, digamos, desde Presidencia, se adopte algún otro filtro para que no vuelva a ocurrir esto? Y sí, si tropezaba dos veces con la misma piedra, ya no es mala suerte. Pero hay una investigación interna, teniendo en cuenta que se tomó información de identificación civil. ¿Esto amerita...? Esa es la justicia, la justicia tiene que actuar a fondo. Pero aparte otra cosa, yo sé que es lo que a ustedes les interesa, pero permítanme que rescate algo que decía yo en la conferencia. La enorme tranquilidad, pero enorme tranquilidad. Que actuó Fiscalía con total independencia, actuó la policía con total independencia. Es tan es así que a las 10 de la noche de un domingo, tocan la puerta en la residencia presidencial, entran y se llevan detenido al custodia personal del Presidente de la República. El hecho es, se podrán imaginar, desagradable, inconveniente en lo personal, en lo político, ni que hablar. Pero habla bien de la República. Pero habla bien de la República. Viste, trato de ser optimista y si hay algo que puedo destacar, es que si hay que actuar, no se salva ni lo más cercano al Presidente de la República y bajarle al país, nunca cambia. ¿Qué va a pasar con esa tribu? ¿No faltaron corroborar? El responsable, si hay algún responsable, soy yo. Pero quiero tratar de hacer una cronología. Lo conozco en el 99, no trabajó conmigo, pero en la campaña. Sigue en el 2004, que no trabajó conmigo, en el 2009 tampoco. En el 2014 dio una mano a la campaña, ahí lo conocí. En el 2019 da una mano a la campaña, generó cierta confianza, era muy efectivo en el trabajo, la relación personal era muy buena, cumplía su función a cabalidad. Cuando yo recibo los datos que tú hacías referencia recién, los analicé, no había antecedentes penales. ¿Hasta qué hora sale? ¿Por qué salen los antecedentes penales? Porque hay dos fichas, parece. Está la ficha que uno tiene acceso y después la otra ficha que está en los antecedentes penales. Bueno, si hubiera sabido, otro hubiera sido la situación. Insisto, me ha meritado confianza hasta esto de ustedes que se podrán imaginar que es un balde de agua fría. ¿Qué pasa con Atellano? ¿Sigue formalizado o no? Pero, Canario, vamos a esperar que la justicia hable y después vemos. Por su seguridad. Pero, ¿qué te parece? Pero vamos a dejar que la justicia hable. Bueno, pero no la desgarré. Por suerte ustedes me agarran hoy, mañana, pasado, tras pasado, hasta que ya aburren, me pueden agarrar. La justicia justamente declaró reservada la audiencia de formalización. Me enteré recién. ¿Qué le merece una opinión? No, ni idea, ¿por qué? Ni idea. Yo seguro no sé lo que está pasando. Presidente, le cambio de tema. Salió en la prensa, creo que en el semanario de búsqueda, que usted mandó bajar el perfil por el tema de candidaturas en el Partido Nacional. ¿Esto es así? ¿Se está adelantando? ¿Lo que podría ser una pre-campaña? No, yo perfil de candidaturas no mando bajar. Lo que mando bajar es la pelota. Y tampoco mando, sugiero. Porque una de las normas de quien ejerce la autoridad es no mande lo que sabe que los demás no van a cumplir. O sea, sugerencia, a modo de sugerencia, bajar la pelota. ¿Qué sugiero? Bueno, capaz que tenga alguno cerca que pueda contestar. Rendición de cuentas. La Universidad de la República va a tener el financiamiento que está sugiriendo. Eso se está discutiendo en el parlamentario, pero ¿cuál es su opinión al respecto? Se está discutiendo en el parlamentario. Nosotros mandamos una rendición de cuentas. Yo lo comentaba con algunos colegas de ustedes hace poco tiempo. Si yo hace 10 meses les decía que iba a haber una rendición de cuentas con más de 230 millones de dólares de gasto de inversiones, era improbable. Improbable. Esta es una rendición de cuentas que tiene esa cantidad y más de recursos en gastos de situaciones necesarias. El Parlamento lo que puede hacer es reacomodar la cifra. No la puede agrandar la cifra, la puede reacomodar. Esperemos que lo reacomode dentro del espíritu en el cual fue enviada la rendición de cuentas. Pero no quiero dejar de terminar de contestar la pregunta acerca de bajar la pelota. Nosotros tenemos un gran equipo de gente, de dirigentes políticos, de personas técnicas dedicadas al gobierno. Y me consta que aún aquellos que tienen aspiraciones legítimas políticas están jugados a hacer lo mejor para que el país salga adelante en la gestión de gobierno. Que tengan pensamientos, que tengan sueños, que tengan ilusiones. Bueno, malo sería cualquier colectividad política que no exista gente que tiene sueños, ilusiones y ambiciones. Pero se pueden gobernar, que de mi punto de vista es la mejor carta de presentación que puede tener un candidato de la coalición para las elecciones que vienen. Les agradezco. ¿Cómo fue ese diálogo con el presidente del Frente Amplio anoche? ¿Diálogo telefónico? ¿Pero cómo fue? Llámalo, porque llámalo. Yo hablo en privado. Los que hablan en público son otros. Llámalo él. Presidente, el precio de los combustibles. Estamos hacia el final del mes. ¿Hay alguna novedad? ¿Se puede conocer alguna decisión del gobierno? Yo tengo buena relación con Fernando Pereira. No, no, perdón yo, perdón yo, perdón. No, perdón yo. ¿La venta que lo corrija o qué? No, yo corregí, no. Es grande y sabe caminar solo, ¿no? ¿Él le comunicó que no estaba... No, yo hablé en forma privada con él. ¿Está? ¿Te podría no haber contestado ni que hablé y te tiré una punta? Ahora pregúntale a él. ¿Está? Es una conversión privada. Si cumpliéramos con lo que tenemos que hacer debido a lo instrumentado en la LUC, aparentemente, subrayo, y en negrita, aparentemente, alguno de los precios de referencia de algún combustible sería a la baja. Pues está tan oscilante que no me animo a ser terminante en este sentido. Estamos a escasas 24, 48 horas de recibir la sugerencia de la URCEA. Para que no se queden con gusto a poco, entiendo hasta hoy de mañana que alguno de los combustibles tendría la posibilidad de tener una baja. Pero insisto, no lo tomen como algo concluyente. Gracias. Gracias. Gracias.